En semanas anteriores, tanto en episodios regulares como en directos, hemos estado hablando sobre cómo los seres humanos, al parecer, somos capaces de realizar viajes en nuestra forma astral hacia otras dimensiones. Y por dimensión, me refiero a que somos capaces de trasladar nuestra conciencia a un espacio en el que no existe tal cosa como la materia física. En nuestro mundo estamos limitados a tres dimensiones, pero se ha teorizado desde hace muchos años que existen dimensiones que únicamente limitan a sus habitantes a una o dos, o por el contrario, también se habla de lugares en el universo en donde sus habitantes son seres de cuatro, cinco o más dimensiones. Es decir, que no los limita el volumen tridimensional como a nosotros. En fin, el tema de los backrooms ha traído bastante confusión entre algunos miembros de mi audiencia, pues si bien los viajes astrales son un tema que ha sido popular desde hace muchos años, enfocándonos en los backrooms, estos últimos sí poseen varios rasgos que hacen parecer que este tópico no es más que una creepypasta. Es decir, que solo es una historia de terror inventada como ficción para entretener a la gente en internet. Les explicaba en un directo hace poco que, en efecto, se han hecho creepypastas, videojuegos y hasta cortometrajes de terror inspirados en el fascinante tema de los backrooms. No obstante, el propósito inicial de dar a conocer el tema no era ficción. En su momento, las personas que comenzaron a hablar y a narrar sus experiencias en los backrooms, en foros de internet, lo hacían con el fin de comprender qué era ese sitio al que acudían en sueños y, eventualmente, descubrieron que había cientos de personas en el mundo que soñaban, entre comillas, lo mismo. Con este sitio, que posteriormente sería denominado como los backrooms. Pongo el soñaban entrecomillado porque las experiencias en los backrooms no son sueños, sino experiencias extracorporales que únicamente se pueden vivir si se está en un estado mental determinado, el cual únicamente puede lograrse de dos maneras. Una, meditando, aunque si no se sabe hacer correctamente, no tendrás éxito. O segunda, como la mayoría de gente logra acceder a este estado de conciencia, o sea, durmiendo. Así que, se puede decir que el tema de los backrooms es 100% real, pero debido a lo popular que se ha vuelto en los últimos años, la realidad se ha ido entremezclando con ficción. Por ello, hoy, te narraré las experiencias en los backrooms que muchos de mis suscriptores han tenido, muchos de ellos antes de siquiera saber sobre este tema. Para que compruebes por ti mismo o ti misma que este sitio, fuera de nuestra dimensión, en realidad existe. E incluso tú mismo o tú misma, esta noche cuando vayas a dormir, puede que accedas a este sitio. Sitlali Paredes, por ejemplo, comentó en uno de los videos que subí sobre los backrooms hace poco que ella pertenece a la religión yoruba. Esta mujer, en efecto, había soñado con un sitio que tenía el aspecto de una bodega infinita e interminable, compuesta únicamente por interminables corredores y puertas que conectaban unos pasillos con otros. Sitlali consultó con su guía espiritual, es decir, una especie de autoridad religiosa en la religión yoruba, y le preguntó sobre estos sueños que estaba teniendo. La guía espiritual le dijo que ese sitio al que estaba accediendo Sitlali en sueños no era un simple sueño, sino que era real, solo que se encontraba en otra dimensión, y este era un sitio realmente oscuro y peligroso. Algo curioso comenzó a ocurrir entre los miembros de la iglesia a la que acude Sitlali, pues todos los asistentes y compañeros de esta chica habían estado soñando con gatos. En el caso de Sitlali, cuando ella soñó con el gato, se encontraba justamente en el extraño sitio desolado con el que había estado soñando previamente. Aquel que su guía le había dicho, se trataba de otra dimensión ajena por completo a nuestro mundo. Al contarle esto a su guía, ella le dijo a Sitlali que aquel gato que la había acompañado a este otro sitio no estaba haciendo otra cosa más que protegerla con ahínco de las entidades que habitaban en dicha dimensión peligrosa, pues como ya te he hablado en ocasiones pasadas, este sitio está habitado por criaturas aberrantes que tienen distintos propósitos, pero que pueden ser incluso mortalmente peligrosas para los seres humanos que lleguen a acceder a esta dimensión extrafísica en donde ellos habitan. Este gato no era necesariamente un gato, sino que muy probablemente se trataba de una entidad de la dimensión de los Backrooms que se le presentó a Sitlali bajo la forma de un gato, para que ella pudiera verlo de esta forma. Y en efecto, su propósito era guiarla y protegerla mientras se encontrara en este sitio, porque sí, también hay criaturas benévolas en los Backrooms, aunque predominan las hostiles y malvadas. Para hacer aún más grande el enigma, más miembros de la iglesia de Sitlali comenzaron a soñar con el mismo sitio que ella, e incluso la chica llegó a encontrarse con su guía espiritual en este lugar. Cabe mencionar que Sitlali no conocía el tema de los Backrooms y mucho menos lo hacía su guía espiritual ni sus compañeros de religión. De hecho, fue hasta que la chica vio mi video sobre el tema que supo al respecto, y al reconocer en la descripción que di en el episodio sobre este sitio, un escalofrío le recorrió todo el cuerpo, pues confirmó que, en efecto, esta dimensión peligrosa, habitada por entidades oscuras, es real, y mucha gente ha viajado y viaja a ella a diario en nuestro mundo. Otro suscriptor, de nombre Jason Marine, se une a la fila de personas que se ha topado de frente con este ser humanoide y esquelético, de piel mortíferamente pálida y extremidades larguísimas del que te he hablado en numerosas ocasiones. Te he narrado varios relatos que me han compartido o que he hallado en internet, completamente independientes uno de otro, en el que este ser aberrante pareciese hacerse presente desde otro sitio, desde otra dimensión en nuestro mundo. Te narré la historia de unos chicos de Oklahoma, ocurrida en los años 80, y en esa ocasión, un investigador paranormal que estudió el caso de los chicos, bautizó a esta entidad como el Skinwalker multidimensional debido a su habilidad de adquirir diferentes formas, y por ello, yo lo he estado llamando así en episodios posteriores, así que así lo seguiremos llamando, Skinwalker multidimensional. Desde que les conté el encuentro de un suscriptor mío con este ser, llegué a la hipótesis de que esta criatura habitaba en una dimensión ajena a la nuestra, y puede viajar a nuestro mundo por medio de la mente y de los sueños de las personas, materializándose así en este, nuestro plano físico. Te dejo por aquí las etiquetas a los videos en donde hablé de este ser por si te interesa, pero al parecer, esta criatura no física vive en los backrooms y Jason se encontró con él. Este chico narra que, en su sueño, se encontraba en una habitación la cual él creyó se trataba de su casa. Era uno de esos sueños en los que uno cree que acaba de despertar, aunque no es así. Sigue soñando, por lo que Jason se quedaba acostado boca arriba en la cama dentro del sueño, completamente relajado. En eso, este ser, de piel blanca como la de un cadáver, asexual y con extremidades larguísimas, cabellera negra y muy larga, se puso encima de él, estando Jason aún acostado en la cama. El ser inmovilizó al chico con la titánica fuerza que lo caracteriza según las personas que se han encontrado con él, mientras lo miraba directamente a los ojos, con sus ojos vacíos y carentes de emoción, como los de un maniquí, llenos únicamente de perversidad. En ese momento, el miedo de Jason fue tal que lo despertó. El muchacho abrió los ojos en la oscuridad y seguridad de su propia habitación, buscando por todos lados a aquella criatura, pues el sueño había sido sumamente lúcido y se había sentido muy real. Jason cuenta que le costó mucho trabajo volver a dormirse aquella noche, pero afortunadamente no ha vuelto a soñar con ese ser ni lo ha visto en el mundo real. Jason no quisiera asustarte, pero mantente alerta, pues es probable que este ser con el que soñaste, de nuevo, entrecomillado, sea invocado cuando una persona sueña o piensa en él y puede utilizar dicho pensamiento o el sueño como puente hacia nuestro mundo tridimensional. Así que quizá, sin querer, al momento de haber soñado con él, lo hayas invocado en el mundo real. Si el video te está gustando, por favor dale like y suscríbete a mi canal. Comparte mi trabajo con tus conocidos si estás siendo de tu agrado. No olvides seguirme en TikTok, en Instagram, en Facebook y Spotify para que estemos en contacto día con día. Si tienes una experiencia de terror que quieras compartir con nosotros, puedes enviar tu relato a mi correo necronomiconrelatos.gmail.com. Si te interesa comprar mi libro de terror, Demonios de luna llena en Amazon o en su defecto, el audiolibro en mi Patreon, te dejo los links en la descripción del video. Ahora, continuemos con el episodio. Otro suscriptor, Jorge Joestar, es uno de los que también ha soñado con los backrooms. En su caso, cada vez que entraba en una habitación dentro de su sueño, ésta se modificaba a voluntad, como si fuera un ente viviente y pensante, cuyo único propósito fuera el de confundir y asustar a quien entre en ella. Cuenta Jorge que, cuando esto ocurría, durante su experiencia, y quería dar media vuelta para regresar por la misma puerta por la que había entrado, esta puerta ya no se encontraba. Por si esto fuera poco, a nuestro amigo le tocó ver en el interior de estas habitaciones varias siluetas pequeñas y borrosas que deambulaban en el sitio. Pero Jorge decidió mantenerse alejado de estas siluetas y no indagar al respecto. La manera en cómo el muchacho logró salir de los backrooms fue bastante curiosa. Cuando entró en una de las habitaciones, Jorge vio una estatua de Buda con varios brazos, y en esta misma habitación, detrás de la estatua, se abría un extraño portal. Jorge atravesó dicho portal, y en el preciso instante en el que ingresó en él, despertó. La experiencia de María SM fue mucho más aterradora, pues al parecer, tuvo un encuentro con una de las especies más escalofriantes y peligrosas de los backrooms, los sabuesos, de los cuales te hablé en la última emisión sobre este tema. En el caso de María, se encontraba adentrándose en lo profundo de unas catacumbas, lo cual, en mi opinión, es un claro indicio de que se encontraba descendiendo más y más cada vez en esta dimensión. Estas catacumbas, narra María, eran como cuevas entrelazadas entre sí por túneles. Túneles que estaban impregnados por un fuerte hedor a sangre seca. Conforme la chica se adentró aún más en esta red cavernosa, oscura y subterránea, se topó con una escena aterradora y digna de volver loco a cualquier persona, incluso aunque se tratara de un simple sueño. Lo que María halló en uno de los túneles más profundos de esta red de catacumbas fue a un grupo de personas que estaban atadas, llenas de sangre y estaban siendo devorados por un tipo de cánido espantoso y descarnado. Probablemente, estos seres eran los infames sabuesos, con los cuales muchas personas en todo el mundo han soñado. Para incrementar el pánico que sentía María, entre los desafortunados que se encontraban en el lugar, se encontraba una amiga suya. María, entre lágrimas y llena de desesperación por sacar a su amiga de ese infierno, la cargó en brazos y como pudo, corrió entre los túneles y cavernas en busca de una salida. Finalmente, María vio a lo lejos la luz del día, la cual iluminaba débilmente con unos ligeros rayos esperanzadores aquel espacio lúgubre y mortífero. Al acercarse a la luz, María se percató de que se trataba de unas escaleras que ascendían hacia la superficie, fuera de las catacumbas en donde ella se encontraba. Cuando María subió estas escaleras junto con su inconsciente amiga, se dio cuenta de que éstas no dirigían hacia una calle o algo así, sino que se trataba de un espacio completamente vacío, la absoluta nada. Pero eso sí, muy iluminado y a salvo de aquellos malditos sabuesos que la habían perseguido todo el camino hacia las escaleras, pero afortunadamente no se atrevían a salir a la superficie, pues al parecer la oscuridad de los niveles inferiores era el hogar de estas abominaciones. Y ya para finalizar el episodio de hoy, te narraré el testimonio de un suscriptor de nombre Jacobo, el cual en mi opinión es el más aterrador de los que te compartiré hoy, pues podrían indicar que los seres y habitantes de la dimensión de los Backrooms puede afectar e intervenir en nuestra dimensión física, por más improbable y terrorífico que esto pueda sonar. Resulta que entre 1997 y 1998, nuestro amigo Jacobo comenzó a soñar con sombras aladas que lo perseguían y varios años después, ya en el 2010, soñó que se encontraba en uno de los pisos de un hospital real, el cual se encuentra en Monterrey, lugar donde él vive. Jacobo se asomó por la ventana de marco metálica pintado de anaranjado de este hospital y al hacerlo se topó de frente con una criatura realmente espantosa, que tenía cuerpo de perro, pero su rostro era el de una mujer con el cabello largo y negro, el cual escurría por el rostro cubriéndoselo por completo. Jacobo usa a la niña de la película El Aro como referencia, para que podamos imaginarnos mejor el rostro de este ser con cabeza de mujer y cuerpo de perro. La mujer perro parecía levitar en el aire y Jacobo de inmediato pensó en la llorona al verla. Lo curioso e intrigante de este sueño fue que coincidió con las posteriores muertes de varios miembros de su familia, por lo que el chico no pudo evitar asociar la presencia de esta criatura horrible en su sueño con los fallecimientos de sus parientes. Tiempo después de estos fallecimientos, Jacobo soñó que se encontraba en su propia casa, pero aquí dentro también se encontraba este ser, al cual Jacobo le estaba reclamando por la muerte de sus parientes, ya que de alguna manera, dentro del sueño, Jacobo sabía sin dudarlo que aquella entidad con cuerpo de perro y cabeza de mujer era la misma muerte. No obstante, Jacobo asegura que no todas las entidades con las que sueña son malvadas, pues en una ocasión soñó que se encontraba en medio de un bosque y un enorme león de color blanco le daba un cariñoso y cálido abrazo, por lo que Jacobo piensa que este león era una especie de protector o guardián de esta dimensión. Curioso que, de nuevo, uno de los protectores de este sitio adquirió el aspecto de un felino. Aún quedan muchas historias reales y testimonios de suscriptores míos que han estado en los backrooms. No olvides dejarme en los comentarios si quieres que haga otro episodio narrando dichos testimonios en otra dimensión. ¿Tú qué piensas? ¿Has estado en los backrooms? Si ha sido así, no olvides comentar tu experiencia abajo en la caja de comentarios. Déjame tu like en el video y compártelo con todos tus conocidos amantes del terror y del misterio. No se te vaya a olvidar suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo mi video diario. Sígueme en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Spotify, plataformas en donde también subo contenido día con día. Si quieres leer mi libro de terror Demonios de Luna Llena, el cual puedes comprar en Amazon o adquirir el audiolibro en mi Patreon, ambos links están abajo en la descripción del video. Si tienes una experiencia paranormal muy larga que contar y que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlo a necronomiconrelatos arroba gmail punto com. Esto fue El Grimorio de Riggs presenta experiencias reales de suscriptores en los backrooms. Nos vemos en la oscuridad. ¡Gracias! ¡Gracias!